Aunque estés lejos de mí Yo sé que recordarás Todo el amor que te di Y el que pronto volverás Y tu regreso y espero con gran ansiedad Más no vayas a llorar No ha sido mi intención Yo quiero que sepas tú Que hoy te quiero mucho más Y tu regreso y espero con gran ansiedad Más no vayas a llorar Más no vayas a llorar Más no vayas a llorar Aunque estés lejos de mí Yo sé que recordarás Todo el amor que te di Y al que pronto volverás Y tu regreso y espero con gran al llevar Apaga de una vez la hoguera que has prendido aquí En mi pecho Apúrate, princesa, de una vez en la vida que me has hecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo desecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo desecho Yo sé que está llorando arrepentida en otros brazos Tal vez te esté sufriendo el recuerdo de mis besos Si no das prisa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Si no das prisa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Tendrás sabores junto a ti que te ilusionen Más un amor como ayer mi cliente propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Yo sé Yo sé que estás llorando arrepentida en otros brazos Tal vez, tal vez, tal vez Estés sufriendo el recuerdo de mis besos Mientras sabores junto a ti que te ilusionen Más un amor como ayer mi cliente propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Se apagan las luces Se ve en la pantalla A un flaco vaquero Lace en una vaca Pero en la última fila La cosa está mucho más entretenida Un besito en la matiné Qué delicia, qué placer Un besito escondidito Sabroso y resbaladito Y ahora que nadie los ve Otro beso en la matiné La regla del juego es Tómale una mano Y si ella consiente es Está todo arreglado Siempre habrá una chiquilla Que busca un besito Que busca un besito en la última fila Un besito en la matiné Qué delicia, qué placer Un besito escondidito Sabroso y resbaladito Y ahora que nadie los ve Otro beso en la matiné Es muy conveniente Que hay en la pantalla La escena se vea mal iluminada Porque en la última fila Si hay algo que sirve Es la luz que agoniza Un besito en la matiné Qué delicia, qué placer Un besito escondidito Sabroso y resbaladito Y ahora que nadie los ve Otro beso en la matiné Otro beso, beso, beso en la matiné Siempre alegrándonos Siempre balanceándonos Soy feliz Y sentimos júbilo Todo es fantástico Con el twist Y ando como brújula En esta era tan atómica Y que la gente siempre fuera de órbita Balando truco de movido Para el nostálgico Para el apático Es el twist Frota de la música Con su ritmo mágico El amor Siempre alegrándonos Siempre balanceándonos Es el twist un cántico Un cántico De amor Siempre alegrándonos Siempre balanceándonos Soy feliz Y sentimos júbilo Y sentimos júbilo Todo es fantástico Con el twist Para el nostálgico Para el apático Es el twist Frota de la música Con su ritmo mágico El amor Siempre alegrándonos Siempre balanceándonos Es el twist un cántico Un cántico De amor Siempre alegrándonos Siempre balanceándonos Estoy feliz Estoy feliz Y sentimos júbilo Todo es fantástico Con el twist Y ando como brújula En esta era tan atómica Y que la gente Siempre fuera de órbita Balando truco de movido Para el nostálgico Para el apático Es el twist Frota de la música Con su ritmo mágico El amor Siempre alegrándonos Siempre balanceándonos Es el twist un cántico Un cántico De amor La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Quizás me quiera Y no hago más que repetir Su nombre Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Nos bendijera Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia Que yo con Celia Nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay Celia Ay Celia En un rincón del alma Donde tengo la pena Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma Que duela Me falta tu cabello Que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los que quiero Que tu pasión me dio Los seremos felices No te dejaré nunca, siempre serás mi amor En un rindón del alma también guardo el fracaso En tiempo me brindo Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira después de haber querido como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Ay, me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz En un rindón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó Tu cara costa bellos que tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me falta tu pasión No te dejaré nunca, siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso El tiempo me brindo lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira después de haber querido como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Ay, me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo A que no, a que no te atreves a salir conmigo una noche de estas A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado Y sé que al mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado A que no, a que no te besa con aquella fiebre que yo te besaba A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba Porque yo presiento de que estás viviendo una vida falsa Que le estás mintiendo porque no te ha dado lo que yo te daba No soy tan olvidable ya lo ves No es fácil que me arranques de tu ser O tenés que al volvernos a tener No puedas ya marcharte A que no, a que no te atreves a tocar mi puerta una noche de estas A que no, a que no te atreves a enfrentar el reto de este amor que quema Tanto nos tuvimos Tanto nos tuvimos Que en el mismo instante Te darás bien cuenta Que tu nuevo amante No te amo bastante Porque a mi regresas Nena ven aquí Y dime Y dime que me quieres Por favor Sin mentirme Otra vez Ya no aguanto este tormento Que al mentirme Me estás dando nena Yo te pido No lo hagas otra vez Si nuevamente tu me mientes Cuántos pares son tres moscas Eso es lo que yo te haré ver Si sigues así Nena ven aquí Y dime que me quieres Por favor Sin mentirme Otra vez No lo hagas otra vez Si nuevamente tu me mientes Cuántos pares son tres moscas Cuántos pares son tres moscas Cuántos pares son tres moscas Eso es lo que yo te haré ver Si sigues así Nena ven aquí Nena ven aquí Y dime que me quieres Por favor Sin mentirme Otra vez Otra vez Ya no aguanto este tormento Que al mentirme Me estás dando nena Yo te pido No lo hagas otra vez 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 Les voy a contar Les voy a contar A mi me tienen pronto Que llevar A ver un doctor Me gusta mirar a las chicas Que tengan piernas bonitas Pero me quiero casar Ay a mi me tienen pronto Que llevar A ver un doctor Porque siento deseos Vir al altar No es natural Me gustan las morenitas También las rubiecitas Pero me quiero casar Pero me quiero casar Ay a mi me tienen pronto Que llevar A ver un doctor Está loco, loco, loco Está loco, loco, loco Está loco, loco, loco Está loco, loco, loco No es verdad Me gusta tomar mis tragos Y andar bien acompañado Pero me quiero casar Ay a mi me tienen pronto Que llevar A ver un hablar A ver un doctor A ver un doctor ¿Por qué quiero atar? Porque siento deseo Que ir al altar No es natural Está loco, loco, loco Está loco, loco, loco ya No está loco, loco, loco No está loco, loco, no es verdad Ella se llama Susy Es la hermana mayor Mucho me gusta Susy, Susy Tengo todo su amor Pero su hermana Lucy Me quiere enamorar Y ya no sé si es Susy o Lucy Con quién me he de quedar ¡Qué problema de amor! Cuando yo mido a Susy Pienso que linda es Y si yo beso a Susy, Susy Luego la beso otra vez Pero si llega Lucy Empieza a corte y ya no sé si es Susy o Lucy Con quién me he de quedar ¡Qué problema de amor! Me has pedido que te olvide No lo vas a conseguir Cuando una nube llegue El sol entero a cubrir Quizás entonces yo pueda Olvidar Olvidarme de tu amor Yo recuerdo a cada instante Los momentos junto a ti No me pidas que te olvide Aunque tengas que partir Aunque tengas que partir Si tú Si tú quieres ahora Si tú quieres ahora Que te olvide que te olvide Que te olvide Aunque tengas que partir A vivir en otros brazos A vivir lejos de mí Pero fue mucho el tiempo Que juntos pasamos Amándonos todas las horas del día Si tú quieres ahora Echar al olvido Todas esas cosas Que no volverán No volverán Yo soy aquel Que cada noche Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño De tu amor Tu amor Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Que por quererte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche Por tu amor Yo estoy aquí Yo estoy aquí Aquí para quererte Yo estoy aquí Aquí para adorarte Yo estoy aquí Aquí para decirte Que como yo Nunca nadie me amó Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Que por quererte Que por quererte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida Yo soy aquel 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 Yo estoy aquí, aquí, aquí para decirte amor, 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 mi amor. Los niños ya se fueron a dormir, quiero que hablemos. No trates de evitar la situación como otras veces. Si crees que no sé qué pasa en ti, no me conoces. Recuerda que una vez me amaste igual como hoy la amas. No intentes inventar explicación, no es necesario. Ni es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere. No voy a hacer un drama ni a llorar de que valdría. Te amo, pero no puedo evitar esta partida. Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar. No tengas penas si te vas, la vida tiene que seguir. No te despidas al partir, los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde vas, tú no sabrías qué decir. Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede al temporal es más sincera. Sin ti los niños crecerán igual, yo tendré ganas. Y el mundo que queremos detener vuelve a girar. Antes de entrar en tu pasado, quiero darte las gracias. Por lo felices que fuimos hasta hace poco. Gracias por nuestros hijos. Como es ella. Es linda. Es buena. Te quiere mucho. No, no digas nada, es mejor así y duele menos. Cuídate, abrígate al salir porque hace frío. Y ahora vete. Vete porque la piedad duele más que la soledad. Llegó el momento del adiós, no tengo nada que agregar. No tengas penas si te vas, la vida tiene que seguir. No te despidas al partir, los niños pueden despertar. No te despidas al irme. Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar Qué callada que tú, qué tristeza sin fin, qué distintas Venecia si me faltas tú Una góndola va, obijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris El sereno canal, de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué callada que tú, qué tristeza sin fin, qué distintas Venecia si me faltas tú Ni la luna al pasar, tiene el mismo pulgón, qué triste hizo de estar Venecia sin tu amor Cómo sufro al pensar, que en Venecia murió, el amor que jurabas eterno guarda Solo queda un adiós, que no puedo olvidar, hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está Anoche me dijiste no te quiero más, sabías que a la celo sufriría yo Entonces, ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró, yo no voy a llorar Está bien, buscaré otra muchacha que desee mi amor Creíste que a tu lado iba a volver, rogándote de nuevo, pero ya lo ves No quiero ya tu amor, no te guardo más rencor, solo digo está bien Está bien, buscaré otra muchacha que desee mi amor Aprende esta lección, con el amor no debes jugar Se pierde el corazón, se pierde el corazón y las heridas tardan en curar Anoche me dijiste no te quiero más, sabías que a la celo sufriría yo Entonces, ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró, yo no voy a llorar Está bien, buscaré otra muchacha que desee mi amor Aprende esta lección, con el amor no debes jugar Se pierde el corazón, se pierde el corazón y las heridas tardan en curar Anoche me dijiste no te quiero más, sabías que a la celo sufriría yo Entonces, ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró, yo no voy a llorar Está bien, buscaré otra muchacha que desee mi amor Toda la vida te busqué, en tu cariño ayer, la gran desilusión Sé bien, que mi orgullo morirá, de tanto padecer, mi vida acabará Voy buscando un gran amor, que me llene de pasión Para olvidarte a ti Nunca, 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 tú estarás Dentro de mi gran dolor Fue mi gran desilusión Voy buscando un gran amor, que me llene de pasión Que me llene de pasión, que me llene de pasión Para olvidarte a ti Nunca, 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 tú estarás Dentro de mi gran dolor, que me llene de pasión Dentro de mi gran dolor, fue mi gran desilusión La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la En tus labios nos besamos, no olvides, te dije que mañana nos veremos. Mentirosa, te esperé una hora parado al sol, ni siquiera apareció ni la punta de tu nariz. ¿Cuándo me dirás que te esperé otra vez? ¿Cuándo me dirás más en punto estaré? ¿Qué te crees chiquilla que yo soy? Mientras el sol me abrazaba, yo soñaba con tu amor, con la manga me despejaba, pues el pañuelo también olvidé. ¿Cuándo me dirás que te esperé otra vez? ¿Cuándo me dirás ahora en punto estaré? ¿Qué te crees chiquilla que yo soy? ¿Cuándo me dirás que te esperé otra vez? ¿Cuándo me dirás que te esperé otra vez? ¿Cuándo me dirás ahora en punto estaré? ¿Qué te crees chiquilla que yo soy? Mentirosa, te esperé una hora parado al sol. ¡Gracias por ver! Fue tu adiós, el final de un camino de ilusión Fue tu adiós, el comienzo del fin de nuestro amor Fue tu adiós, lo que apagó mi luz de amor Fue tu adiós, fue tu adiós Como un eco a mi canto de dolor Fue tu adiós, como sombra en la aurora de mi amor Fue tu adiós, lo que empañó mi luz de amor Fue tu adiós, fue tu adiós Lo que a mi orgullo le enseñó Que mi amor no era el tuyo Fue tu adiós, llanto a mis ojos Lo que fue marxitar en tu ilusión Fue tu adiós Fue tu adiós, el final de un camino de ilusión Fue tu adiós, el comienzo del fin de nuestro amor Fue tu adiós, como un eco en mi canto de dolor Fue tu adiós, como sombra en la aurora de mi amor Fue tu adiós, lo que a mi orgullo Fue tu adiós, le enseñó Que mi amor no era el tuyo Fue tu adiós, llanto a mis ojos Lo que fue marxitar en tu ilusión Fue tu adiós Fue tu adiós, llanto a mis ojos Fue tu adiós, llanto a mis ojos Voy caminando sin querer Por el lugar y que una vez Siendo una niña Debes ser Mas hoy el tiempo Nos alejo No pienso más que en ella No puedo remediarlo Quisiera que viniera A mi lado otra vez Pero inútil Es en verdad Que pida así A mi Señor Pero yo sé Que no podrá Pues en el cielo Ella está Ser o inútil Es en verdad Que pida así Que pida así Mi Señor Pero yo sé Que no podrá Pues en el cielo Ella está Ella está Amor mío, tu rostro divino No sabe guardar secretos de amor Alguien dijo que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con tanta verdad No lo digas, no hagas que yo llore De felicidad Cuántas cosas irán a pasar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te quiero Con toda la fuerza que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Que no diga nunca Cuántas cosas irán a pasar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te quiero Con toda la fuerza que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Renovado esplendor Por esta noche hay en ti Que bonita que bonita que estás En la intimidad Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodillo en la intimidad Esta noche en la intimidad Con mi amor Más tarde Y París se arrodillo en la intimidad 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 Hoy en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad Hoy se arrodillo en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad No se arrodillo en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad No es aventura Y París se arrodillo en la intimidad 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 París se arrodillo en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad Y París se arrodillo en la intimidad Gracias.